Bueno, muchas gracias a quienes coordinan la mesa, a Agustina y a las dos presidentas de la Comisión de Salud y de Educación, y a todos quienes están conectados y quienes fueron pasando a lo largo de toda la audiencia. Quiero agradecer a quienes tienen la posibilidad de seguir escuchando, y también me hubiera gustado que todos y todas quienes pasaron a lo largo de esta larga jornada tengan la posibilidad de escuchar a todos y a todas, porque algunos tendrán obligaciones, otros habrán podido solo conectarse en su momento, pero sería bueno que luego recojan las opiniones de quienes aquí participamos, porque esto que se demanda tanto, no nos escucharon o queremos que nos escuchen, también tenemos que pensarlo a la recíproca, cómo hacemos nosotros para escuchar a los otros cuando hablan también. Creo que esta audiencia nos ha permitido eso y lo rescato, porque si bien desde la Comisión de Educación lo hemos venido haciendo, quizás no se vio, no se detectó, hemos realizado reuniones con familias, hemos realizado reuniones con estudiantes, hemos realizado reuniones con gremios, hemos realizado reuniones con la ministra que vino acá a este recinto, a lo largo de todo este 2020, y me parece que esta es una buena síntesis, en este 2021 empezar con una audiencia pública que esperemos que tenga realmente repercusión todo lo que aquí se ha dicho, porque se han dicho cosas muy valiosas. Quiero sintetizarla primero a partir de los diversos diagnósticos, me parece muy importante hacer una síntesis de que hay diagnósticos muy distintos desde los distintos actores, desde el poder ejecutivo, desde lo que son las familias y desde lo que son los actores locales, las escuelas, los directivos, las cooperadoras, ahí vemos un primer contraste que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para llegar a un diagnóstico más real, porque evidentemente hay desde un lugar, desde la infraestructura, pasando por los protocolos, pasando por la capacidad de reacción del propio ejecutivo ante los cambios y las incertidumbres, hay quienes lo valoran muy bien, los propios actores del ejecutivo, y hay otros actores de la comunidad que están diciendo que es insuficiente, que va muy lento, que no se hacen propuestas a tiempo. Eso me lleva a que necesitamos políticas de emergencia, necesitamos políticas y acciones ya que van desde mayor presupuesto para atender justamente a personas que sean desde asistentes escolares hasta docentes que puedan dar apoyo en la escuela y a las familias en las etapas diversas de presencialidad y no presencialidad, hasta atender cuestiones tan básicas como la ventilación, que hoy se conoce que tienen una incidencia tan grande en el contagio, más que el contagio por superficies, que se pensaba hasta hace pocas semanas, que era el principal factor. Hoy, bueno, el propio DeBlock lo señalaba, todos estamos concientizados, ha habido un aprendizaje enorme en el tema del lavado de manos y sanitización de superficies, pero hoy ese no es el principal problema, el principal problema es la ventilación, hoy se sabe que el 20% es la cuestión de la superficie y todos hemos aprendido eso y no hemos aprendido que tenemos que abrir las ventanas, que tenemos que usar los tapabocas, qué tipo de tapabocas tenemos que usar, venimos atrasados con eso y hay que reatrapar el tiempo lo antes posible. Otro tema que también me dejó preocupada es el tema de la alimentación, se expresó que no hubo quejas en cuanto a la alimentación, yo creo que ese no es una buena medida de una política, no hubo quejas, porque se repartieron bolsones, nadie se va a quejar de recibir un bolsón, pero me parece que ya tenemos que estar pensando, si estamos pensando en la vuelta a la presencialidad, en la vuelta a los comedores escolares, que en muchos lugares es cierto se sostuvieron y se sostuvieron por los equipos de trabajadores sociales, por los equipos territoriales y por supuesto por los equipos de las escuelas, pero no hubo una política desde el Ministerio de restablecer esto, sino que simplemente se continúa con el reparto de los módulos alimentarios. Y después, bueno, la estrategia pedagógica, los cuadernos pedagógicos, ¿son los mismos de los de 2020? No se pudo innovar ahí, si va a haber una semana de no presencialidad, lo dijo Silvia Serra, hay cosas que no se pueden aprender desde la virtualidad, se seleccionaron esos contenidos para privilegiarlos en la semana de presencialidad y se eligieron otros contenidos para dejarlos para la semana de virtualidad, nada de eso está respondido. Se proveyeron equipamientos de emergencia, sabiendo que hay un problema de dispositivos que se viene diagnosticando desde hace seis meses para esta etapa de bimodalidad, no se ha previsto. Y por último, el acompañamiento a las escuelas y a las familias, esto que surge permanentemente, que las escuelas van a tener que tomar decisiones en lo local, que va a tener que ser, como dijo Ubaldi, en un mano a mano en lo local entre salud y educación. Bueno, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Qué herramientas se están dando al territorio, a los gobiernos locales, a las territorialidades de salud y de educación? Vemos que están muy solos los directivos y las directivas en ese sentido. Y bueno, apelando a todos, a las familias, a las docentes, no docentes, auxiliares, a todos nosotros como actores públicos, a tener un discurso de cooperación, de colaboración, estamos viviendo tiempos muy difíciles, nosotros desde la Cámara de Diputados y desde la Comisión siempre hemos querido ayudar, estamos acá dispuestos como siempre. Muchísimas gracias a la diputada Erika Ginés.